Muy contento, muy motivado por el recibimiento de todos La verdad me he sentido muy acuerpado desde el primer día y trabajando de a poco, comenzando a conocer a todos los compañeros y sacarle lo mejor a toda esta pretemporada para llegar a punto al torneo Por ahí Jaime me ha dicho que es una liga bastante dinámica Eso viene bien y esperar que todas las cosas nos salgan bien tanto como en lo personal y grupal porque es lo más importante que el club se trase los objetivos por los que venimos y por los que vamos a luchar ¿Hasta el momento qué es lo que has podido percibir de parte del entrenador de comunicaciones? Alguien que te da mucha confianza, alguien que le ha dado mucho valor al jugador y hace que se sienta muy bien y eso a lo largo del jugador lo respalda mucho para poder desenvolverse de la mejor manera, con mucha confianza y rendir de lo mejor Bueno, ya había tenido dos experiencias fuera de El Salvador jugué en Costa Rica, en México y ahora que se me da esta tercera oportunidad que ojalá que Dios quiera que todo culmine bien ¿Más o menos por dónde te desenvolves? ¿Puedes contarle un poco a la gente? Volante izquierdo o lateral izquierdo, no sé dónde me va a ocupar el profesor te digo, estoy a la disposición de él y esperar qué es lo que viene bien para el club que es lo más importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!